Para mí es bastante importante participar de estas instancias porque son herramientas que me sirven para yo poder manejar esta etapa de adolescencia con mis hijos. En la charla previa veíamos, bueno, lo importante, ¿no? Padres expectantes y con un gran interés, ¿no? ¿Qué te mueve para estar hoy presente aquí en Políticas de Juventud? Bueno, bastante curiosidad. También soy una de las expectantes en la información de lo que están brindando. Y bueno, nada, ansiosa también por saber y conocer muchas cosas nuevas que capaz que no sé y que puedo aplicar con mis hijos. La profesora siempre nos invita a distintas actividades en las que tratamos de participar en su mayoría porque para nosotros son importantes como padres para que nuestros hijos se desarrollen bien en un buen entorno. Cuando Joana me lo comentó, que bueno, que venía Leo con este taller para adolescentes, no lo dudé en ningún momento porque me parece algo muy importante en el momento, en la época que lo estamos viviendo. Que si bien nosotros somos como unos referentes, los referentes que estamos con ellos en el deporte, estamos un rato con ellos, nos pareció fundamental que un padre, una madre, el abuelo, la abuela, o sea, el adulto referente que tengan puedan estar, presenciar el taller y llevarse herramientas para poder trabajar, entender a los adolescentes porque a veces con nosotros ellos pueden hablar algunas cosas, en las casas no. Entonces, digo, me parece que está muy bueno apuntar a los adultos para que tengan su manera de entenderlos también o que puedan entender lo que ellos tratan a veces de decir que no lo dicen. Bueno, nosotros estamos siempre vinculados con los jóvenes y yo ahora estoy escuchando ahí también porque obviamente que nosotros también somos los primeros que tenemos que estar para poder entenderlos a ellos. Estar atentos, bueno, a las necesidades que van surgiendo día a día, porque día a día, acá en la Dirección de Juventud siempre van surgiendo distintas necesidades y bueno, esto me parece que es algo fundamental para todos los adultos responsables de adolescentes. Yo le diría que aprovecharan todas estas oportunidades que brinda la Intendencia, todo este tipo de cursos que son gratuitos, para que puedan utilizarlo en sus hijos. Este, no está de más nunca, o sea, nunca está de más saber, este, información que te nutra para poder, este, contribuir con el desarrollo de los pequeños. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.